Hola que tal amigos de Zona Bagland, bienvenidos a una emisión más de su programa Perfil de YouTube, entrevistas musicales y mucho más mi querido Rick, hoy estamos con Radio Blues, muchas gracias por estar acá, un fuerte aplauso para ellos, estamos extasiados extasiados y de verdad literalmente extasiados porque es una banda muy muy chingona que ahorita la van a escuchar totalmente en vivo, pero bueno si iniciamos porque se presente cada uno y que tocan en la banda, bueno pues hola que tal a todos, mi nombre es Oscar y soy el baterista de Radio Blues, hola que tal yo soy el Barbazul, yo soy el que toca la armónica, la guitarra y la voz, hola a todos yo soy Edgar, soy el bajista, yo soy Daniel Recendi, soy el guitarrista, ok muy bien chavos un género un tanto curioso, no tan común en esta época de la música independiente en el que estamos viviendo, la pregunta de cajón, quien es Radio Blues, cuenten a la banda que tocan, que hacen, bueno Radio Blues es una banda que inicia hace 12 años y bueno es una banda que inició solo con él, después nos empezamos a sumar todos los demás, 10 años, 6 años, un mes, 5 años, 5 años, yo ya no sé cuántos pero bueno es una banda que se ha forjado desde hace bastante tiempo y hasta ahorita nos estamos sintiendo bastante cómodos con los que estamos y bueno hemos hecho un disco y por el disco es que estamos aquí promocionándonos y espero que a ustedes les guste lo que van a escuchar al rato. Claro que sí, claro que sí, aquí está este disquito de Radio Blues, es su primer como este LP que están sacando, no es el tercero, es el tercero ya, en qué año sacaron los anteriores, Nuevos Aires se llama este disquito. Ah bueno, el primer disco lo grabamos todavía con la alineación anterior, se grabó en vivo en un festival en Aguascalientes en el año 2003, luego ya cuando entró Edgar grabamos el segundo que fue en el 2006, 2007 por ahí y este lo empezamos a grabar el año pasado, lo que vamos a editar, donde ya está la formación actual, esto lo grabaron, pues la formación de que estamos viendo ahorita, así es, todos, entonces casi casi por formación había un disco diferente, los que van entrando y los que van saliendo, ya para el otro disco igual vemos nuevas caras, no es cierto, bueno, el bajista es de los que ha estado desde el inicio, no, es de los que ha estado desde el inicio, el bajista, después fue el bajista, yo estoy a un año de que se formó la banda entre yo y de ahí ha habido como varios cambios hasta él que fue casi como cinco años que entró y de ahí más bien los cambios han sido del otro guitarrista, es un mesecito apenas, guitarrista siempre metiendo pedo, aunque no le han hecho su novatada, dice, no sé si quieren aprovechar aquí el programa porque pues siempre son las entrevistas en un tono más de desmadre, entonces tal vez puedan aprovechar aquí para hacer una novatada, no sé, tienen unos minutos para pensar de que llegamos a la época, como ustedes gusten. ¿Pero siempre pensaron en formar este, bueno, este concepto siempre surgió de ir directo al blues, iban pegado a otro estilo de músico, o siempre fue así como vamos a leer blues, de funk y todo eso? El surgimiento de la banda es como un poco de casualidad, yo estaba con el baterista con el que formé la banda, estábamos en otra banda que sí era de blues y teníamos como la inquietud de hacer más cosas con la banda con la que estábamos, entonces nos reunimos un día en su casa, invitamos un bajizo y empezamos a tocar temas clásicos de blues, nunca dijimos vamos a hacer una banda que toquemos este estilo y eso no, como que se fue dando, casual y bueno pues ya después empezó la alineación actual y tomó otro sonido también con otro baterista. Fíjate mi querido Rick, yo creo que si escasean los tecladistas en el mundo musical, los armoniqueros, armoniqueros o armonicistas? Armonicistas, es correcto de las dos. De las formas es que me confunde ahí, escasean mucho más y Barba Azul de verdad que se rifa mucho en la armónica, por qué elegir, no sé si todo el disco vaya con pura armónica que sea instrumental, si viene todo el disco así? Si yo empecé a tocar la armónica, ya tocaba pero me clave ya de manera más formal, en el 2010 empecé a estudiar ya de lleno y fue hasta el 2002 que ya llegué con la banda y les dije pues vamos a empezar a hacer algunas relojas de armónicas, igual no tenía muy claro de qué quería hacer, si tenía claro de que quería hacer como cosas un poco diferentes a lo que se hace tradicionalmente con ese instrumento entonces empezamos a tocar algunos temas clásicos del blues pero ya a nuestro estilo empezamos a adaptar canciones para la armónica y empezamos a componer también para la armónica como que la armónica me abrió a mi otros caminos que con la guitarra no se me va a decir yo empecé tocando la armónica, la banda empezó como trío hago el trío bajo, guitarra y batería y no se siempre quise ser armóniquista me ha gustado mucho meter la armónica como un elemento protagonista claro como suplantando a la voz aparte ya lo van a ver ahorita en los musicales que cada uno de ustedes la verdad se la rifa en el instrumento que tocan la verdad se ve la calidad tanto del guitarrista bajista, ni tanto, ni tan la verdad nos pone en un ambiente super prendido que creo que eso es lo que buscan expresarle a la gente transmitir esa emoción que ustedes tocan a la gente que echen desmadre por así decirlo si definitivamente buscamos que la gente baile nuestro rollo es como muy bailable la verdad es un género muy chingón que te parece mi querido Rick si nos vamos al primer musical de Radio Blues vamos a tocar un tema que no alcanzó a salir en el disco se llama Infinito es de lo más reciente que hemos que hemos hecho ok, lo han tocado o lo han grabado en vivo en otro lugar si, si hemos hecho una grabación para esta rola y la hemos estado tocando ya un poquillo pero es de lo más nuevo que hemos hecho entonces vamos a escuchar esta rolita de Radio Blues y regresamos con la dinámica no se vayan estamos en Zona Backline que tal amigos esta canción se llama Infinito somos Radio Blues y estamos en Zona Backline y estamos en Zona Backline Zona Backline y estamos en Zona Backline y estamos en Zona Backline y estamos en Zona Backline Zona Backline y estamos en Zona Backline y estamos en Zona Backline Zona Backline Zona Backline Zona Backline Zona Backline ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero estaría muy chingón de verdad Porque una cosa es ver en un live session a una banda Y ya en vivo es como que se desata Lo que vamos a hacer ahí es llevar a... Bueno en el disco tuvimos varios músculos invitados Tuvimos un pianista, un organista Pero lo más destacable es una sección de tres metales Creo que en cinco tracks, en cinco rolas Entonces en el estudio puedes hacer maravillas No puedes sonar Increíble Pero llevar lo que grabaste en vivo Pues a veces no A veces hay como mucha diferencia Entonces la idea es presentar el disco Pues tal cual como se grabó ¡Órale! Van a estar ahí la sección de tres metales Música de calidad gente Música de calidad de verdad Si era sorpresa ya lo quemó Ya o sea Se aventaron otra rola por ahí Radio Blues ¿Cuál fue? Ah, este... Fue la de Swing para William Clark Ok, muy bien Esa rolita Si estás viendo esto en estreno en jueves Todavía no se sube Se sube mañana Espérate un día nada más Y si ya lo estás viendo Después de varios días Aquí está apareciendo la tarjetita Para que le vayas a dar click Te lleve directo a ese musical Se lo avientan Que está muy chingado también la rola Y se regresan Porque vamos con la dinámica Mi querido Riggs Por favor ¿Saben que es clínico hacer una dinámica acá? ¿O no sabían? No ¿Sabes que me dijiste que había una dinámica sorpresa? Yo creo que el guitarrista está durmiendo ¿Por qué no habla? Por eso trae los lentes Por eso trae los lentes Lo contratamos así para que no hablan Luego, uff, nadie lo para Explica la dinámica, por favor, mi querido Riggs Esta dinámica se llama Básicamente se llama Te bajaste, compadre Vamos a hacerle una pregunta A cada uno de ustedes Acerca de otros miembros O personales Digamos que es como Trapitos al sol, ¿no? Si tienen algo que decirle a alguien A algún miembro Pues si tienes la oportunidad Nos pintamos solos para eso Así es, entonces Son los lentes especialistas En deshacer bandas Entonces Esta dinámica es para eso, ¿no? Para ver qué tanto se odia Sí, sería lo mala Entonces, la primera pregunta ¿De qué lado empezamos, no? Tu nombre, hermano Es que es muy malo para los nombres Oscar Oscar Si se nos perdió unos gafetitos Sí, güey, teníamos que ponerle ahí Oscar Oscar, Oscar También le pueden decir Frank Bueno, sí, igual es lo otro Bueno, yo le voy a decir Oscar, ¿no? Oscar, la primera pregunta ¿Quién de la banda Puedes decir que es el más perro con las mujeres? Ya sean los toquines O fuera de los toquines El que tiene más la onda Ya valió madres Creo que es él, güey ¿Eres tú, Oscar? Creo que yo Los demás apoyan esa respuesta Creo que yo, sin embargo, también Daniel Reséndiz tiene lo suyo Daniel, ¿tú qué dices a eso? Para nada Oscarito es el master master Y tienes, Oscar, la verdad ¿Has conseguido algún league gracias a la banda? Sí Ok, muy bien Como debes decir Muy bien, muy bien La siguiente por favor Daniel Reséndiz Daniel Reséndiz Cuéntanos ¿Quién de la banda es el más desmadroso Dentro del escenario o fuera Que la verdad Que la verdad estén tocando Y que digas No mames, güey, ya Aplícate, güey O que esté muy pedo Por así decirlo Siendo honesto Los cuatro tenemos como nuestro chistorete En el escenario y abajo O sea Podemos Y abajo Un chistorete abajo Sí, o sea Todos echamos desmadre en el escenario Todos nos divertimos en el escenario Si algo se caracteriza a Radio Blues Es por la energía que Que tú vas a ver en el show Arriba Todos estamos bien prendidos Todos estamos echándole ganitas Y sí De vez en cuando Hasta nos pendejamos Uno a otro De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Casi 30 segundos Pero a ver Los demás dijeron Que tú eras El más desmadroso En cuando Hicimos la pregunta ¿Tú crees? No sé Pues es que ellos Ah ¿Tú crees? ¿Te caes? Sí pasó ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? El que más Tenemos que estar Sobre de él Es Oscar Ah, es Oscar También Gracias La siguiente pregunta Para Barba Azul Vamos a ver Barba Azul Una anécdota Que te haya pasado En el escenario O muy cagada O que sí estuvo Medio fuerte No sé Estabas pedo La regaste tocando ¿Se te olvidó algo? No sé No necesitas estar pedo Para regarla Eso es mi 5 sentido ¿Cuál nos puedes contar Barba Azul? Pues no sé Algo que me Que nos pasó Que no fue tan agradable Estábamos tocando En un festival Estaba en esa Estaba Oscar Estaba Edgar Yo me bajé Hacer show Con la guitarra Con la gente Y de repente La guitarra Deja de sonar La fuente es coco De repente La guitarra Deja de sonar Yo estaba abajo Con la gente Y dije Ya me regreso Y el staff De la banda La clay Vamos a abrir Que no vamos a decir su nombre Ajá Que era la banda La banda fuerte De ese festival Él fue el que desconectó Culeros Culeros Digan el nombre Digan el nombre Que se diga Que se diga Le abrimos Ese fue un festival cultural Donde le abrimos a Eugenia León Ok Y su staff ¿Por qué hizo eso? Estaban jalando mucha gente O que habían ya Alargado del tiempo Pues no sé Yo creo que pensaron Que éramos un grupo Que íbamos a tocar Pues como muy sencillo Y pues la gente Empezó a responder bien Desde el principio Claro La gente se aprendió chido Fue creciendo el clima De prendidez de la banda Y sí Y también se aprendió Porque parte del show Es que yo tenía adaptado Entonces en la guitarra En la parte de acá En la cabeza Un tanquecito de gas Y echaba fuego Oh Entonces me bajaron Con la gente Prendó la guitarra Y estaba Que más gente Se prendieron literalmente Se prendieron Yo creo que no les parece ¿Quemaste un telón? Nah Estás loco Sí güey Ahí en el De la Alicia 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 Eso es un mito Del blues mexicano Muchas gracias Por entrar Les mando un fuerte aplauso Para ello Por ahí si quieren Aventarse No Si quieren Aviéntense Sus redes sociales Otra vez Para que la gente Lo cheque Bueno estamos Estamos en el facebook Que es lo más conocido Que es facebook.com Diagonal Radio blues MX Soundcloud Igual Radio blues MX Y en youtube Radio blues Así nada más Son las tres que tenemos Nosotros acá abajo Están apareciendo las plecas De las redes sociales Y si te da hueva Ir a buscarlos A facebook En la caja de descripción Van a estar los links directos Para que vayan a darle un like Ahí escuchan más De su música Y de verdad No se pierdan la presentación De este disquito ¿Cuándo? Por favor repite la fecha Va a ser el domingo 6 de septiembre En el CNA Centro Nacional de las Artes Que está ahí en Churubusco Y Tlalpan En la Plaza de las Artes En concreto En la Plaza de las Artes 1.30 Entrada libre Entrada libre Perdón En la Plaza de las Artes En la Plaza de las Artes En la Plaza de las Artes Ahí van a estar Y ya saben Denle like Apoyen a bandas independientes Con muy buen talento Muy buenas propuestas Y ahí saben Ahí estuvo la entrevista ¿Qué tienen que hacer? Si quieren aparecer acá Danos dos Mándanos un correo A sonabackline Arroba gmail.com O mandarnos un mensaje En facebook.com Diagonal Sonabackline Mándenos un inbox Y les contestamos de volada También no se olviden De visitar la página oficial www.sonabackline.com En donde están Todas nuestras sesiones Y ahora ya va a estar La sesión de Radio Blues En Instagram también Nos encuentran Como Sonabackline Subimos contenido exclusivo Ahí hay una fotito De Radio Blues Mientras están conectándose Todo esto Y de verdad Que buena banda Que buena calidad Nos pusieron de buenas Da tanto gusto Cuando vienen bandas Tan chidas acá Al programa Hemos tenido de todo Amigos Ahí estuvo la entrevista En Sonabackline Hasta la próxima Chingón Adiós Bye Soy lo que creas Que deba ser Seré tu cordura Seré tu interés Yo soy Adicto a tu mirada Un café Por la mañana Soy el paisaje De un banco El aire en la espalda Tu beso en la cama Subtitulado por Jnkoil